Hoy quiero hablarles acerca de la protección sobrenatural de Dios para sus hijos. Muchos de nosotros a diario nos exponemos a situaciones de peligro, ya sea en nuestro trabajo, a la hora de conducir un vehículo, hoy con la situación esta de la pandemia, el virus, el peligro, la verdad, está a la orden del día. Vivimos en un mundo peligroso en muchos sentidos, pero los hijos de Dios podemos confiar que tenemos un Dios cuidadoso, que tenemos un Dios protector. Es como un padre que tiene cuidado de cada detalle de la vida de sus hijos. No significa que no estamos expuestos a pasar diferentes pruebas, pero vamos a ver la mano de Dios protegiéndonos. Un hermano hace poco me comentaba que trabaja en el aeropuerto y a pesar de que el aeropuerto está cerrado, el área donde él trabaja todavía tiene que seguir yendo y se dio hace poco esto de la tormenta Amanda, una tormenta tropical muy, muy grave que trajo grandes estragos aquí en mi país y en toda la región. Y contarles que cuando él iba saliendo de trabajar a las seis de la mañana, porque trabaja el turno de noche, cansado, desvelado, estaba lloviendo fuertemente, el asfalto estaba húmedo. Él va en una curva en la carretera, desvelado, y el neumático trasero derecho, la llanta trasera derecha, se estalló a media curva. Y de milagro, este hermano no chocó, no se estrelló. Se logró detener como pudo, a pesar que no iba a exceso de velocidad, pero estamos seguros, él y yo, que Dios fue el que se encargó de ayudarle a controlar el vehículo. Dios envió sus ángeles. Perdón, que tengo la compañía de mis perritos por aquí. ¡Caramelo, cállate! Les decía que dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Podemos confiar en la protección de Dios, pero la cosa no quedó ahí, seguía lloviendo, él se brilló al carril auxiliar. En ese momento no sabía cómo hacer, porque se da cuenta que no andaba las herramientas necesarias para cambiar la llanta. Pero Dios mandó a una persona, un ángel, que se detuvo. Una persona que iba pasando por ahí, usted sabe que debajo de la lluvia es difícil que alguien se quiera detener, ayudar a un desconocido, pero alguien se detuvo. Y esa persona le ayudó al hermano, le prestó las herramientas, le ayudó a cambiar la llanta y él llegó sano y salvo a su casa. Los cristianos vamos a pasar pruebas, pero podemos confiar en que el Señor es cuidadoso con sus hijos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Usted puede encomendarse en oración cada mañana antes de salir y comprobar que a pesar que pueden llegar las pruebas, tenemos a alguien que nos defiende y nos protege de las pruebas y es nuestro Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, podemos ver cómo Dios mandó a sus ángeles, un verdadero ejército de ángeles, a defender a Eliseo y al servidor de Eliseo. Los sirios habían llegado y los habían rodeado porque Eliseo, con sus revelaciones, le daba ventaja militar a Israel. Y eso no le gustó al rey de Siria. Se mandó a estas bandas armadas, eran muchos hombres de a caballo y carros, a rodear el lugar donde estaba Eliseo. Si no me equivoco, era una ciudad que se llama Dotán. Y entonces el criado se asustó, pero Eliseo no tenía miedo. Increíblemente, Eliseo dijo, Señor, te pido que le abras los ojos espirituales a este mi criado para que pueda ver la realidad de todos los cristianos. Y cuando abre los ojos el Señor, los ojos espirituales de este criado, se va dando cuenta que estaban rodeados de carros y de gente de a caballo, de carros de fuego, ángeles, que eran servidores de Dios espirituales, velando por la seguridad. Por eso es que el Hijo de Dios no debe tener temor. No porque seamos descuidados, no porque seamos temerarios, sino porque sabemos que somos prudentes, que tomamos precauciones, pero que nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos que envía a sus ángeles a cuidar de nosotros. Así dice el Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y lo importante es que mantengamos siempre eso en nuestro corazón. Cuando tengamos temor, recordemos, el Señor ha enviado a sus ángeles. No estamos solos, aunque anden vallos de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No estamos solos, tengamos prudencia, tengamos precaución, pero no tengamos temor. Confiemos en la protección del Señor.